Señores y señores, parece ser que me han estado buscando, ni se sabe la de tiempo. Venimos de partidas de ya encontrarnos a gente conocida y ¿ha llegado de verdad otra vez Total King con alemanes? Hijo de puta. Pues mira, para eso me he traído aquí al señor Sepoigay, para que saque anticaballería. Lo malo es que joder tío, nos toca este puto mapa que viene bien para rey deos, fíjate los separados que estamos. Hay mucho espacio entre jugador y jugador, pero bueno, espero que me puedas defender de esos hulanos. Aún así, cuidado, no sea que se le haya ocurrido hacer alguna jugada extraña tipo, pues mira, voy a tercera rápido y saco guerrilla o alguna chorrada así. ¿Vale? Si no me rusean, meto tres bancos y no saco tanta guerrilla. O sea, porque a mí como Holanda, pues claro, si invierto mucho en guerrilla, luego ya el asedio no me sale tan eficiente y me sale mejor sencillamente aguantar y crecer hasta la siguiente edad. Vamos a meternos algún tesoro. Y Monroy, Monroy tío, hace cuánto tiempo que no veía a Monroy. ¿Es el Monroy que yo conozco? Sí. Y este tío... Sí, te iba a decir, no sé si está en plan muy... a punto el hombre o no. Habrá que ver. No me acuerdo de qué nivel tenía en plan así máximo, pero recuerdo que el tío se defendía. O sea, alguien que podías tener en una partida de equipo y... y no cantaba demasiado. Vamos a jardearnos esto un poco. Esta partida contra unos hurlanos, evidentemente, abrigo. El tema es que siempre puedes adivinar que van a venir con caballería pesada los alemanes, porque puede ser más o puede ser menos, pero caballería tiene, como se la dan los envíos. Aquí tenemos... Bueno, un TP... No, no voy a quedarme aquí ni a coña. Bueno, TP de Monroy. Vamos a ver si hay algún tesoro que no esté a la vista de estos señores, porque no quiero que me lo roben. Que sería bastante probable, ¿no? Mira, está por aquí. Glorioso. Vamos a por la baraja de Tríjar 1v1. Vamos a por aquí. Esto es. Pues nada. Otro paseo por la parte de aquí. Y de momento, a por 800 de alimento. Me gustaría revisar la baraja de Total King, porque toda partida que veo va a caballería y me daría la sensación de que por intentar negar la evidencia va a intentar demostrar que no es un One-Trick Monkey. Así que quiero saber qué más tiene preparado. Vale. Ahí está. Y ahí está. Bien, entonces. Madera y alimento. ¿Qué tiene? Tiene para rusear. No tiene envíos de caballería realmente hasta tercera. No tiene tampoco mejoras de caballería. Muy posiblemente vaya a rusear con guerrilla, infantería pesada, entrando muy duro. A ver, por poder puede llegar a tercera y meterse los Jaegers también para tanquear contra mis unidades. ¡Ojo! Que se estaban haciendo un tesoro por aquí. ¿Qué era esto? De 75 hay de madera. Vale, pues me lo robo. No. Lo siento, pero no, amigo. Ahí está. Bien, entonces. Vamos a por más alimento. Vamos a por las monedas de vuelta. Vamos a por bien de alimento por aquí. Aquí sacamos a la caza del sitio. Madre mía, se me está yendo un poco la caza. El gerdeo podría ser, la verdad, mejorable. Venga, vamos a plantar el banco por aquí atrás. Señor, por aquí. Obvio, algo aquí. ¿El qué? Aldeanos. Vale. Echa un vistazo a ver dónde construyen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Muy buena, tío. Muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Hacemos F un poco adelantada, aprovechando esto? Sí. ¿Qué tal aquí? Sí, me parece bien. Vale, bien, bien, bien. Pues nada. Va a intentar demostrar que no juega solo caballería raideo. Y encima le hemos pillado con el carrito del helado. Claro, ok. ¡Oh! Vale. Doble cuartel. Algún banco a lo mejor me podría permitir. Es que no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Ya si eso me la juego luego. Vale, venga. Voy a meter en cola a unos amigos. Llamados guerrilleros en segunda. Vamos a recoger bien de madera. Y vamos a mantener al personaje este vigilando. Vamos a por... Mercado. Voy a meterme unas picas. De envío. Vale, ya está por aquí. Muy bien. Dos personas, ¿no? Sí, estaba claro. Te dije que iba a entrar duro en segunda. ¡Uf! ¿Lo salvó? ¡Qué bueno! Vale. Vale. Bueno, de momento suficiente. Yo creo que lo que es el Jarrus que iba a intentar este hombre. Ya se veía bien. ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¡Bueno! Intentando volar esto. ¡Vaya, vaya, vaya! Sácate... Si eso... Algún... Algún sotelai, ¿no? Sí. A sus órdenes, está arriba. Vale. Tenemos aquí más gente. Más amigos. Vale. Genial. ¡Vale! ¡Vale! Ahí le ha salido carillo, ¿eh? Sí. Bien. Pues más aldes, más de esto y tengo dos bancos plantados. A partir de aquí creo que se van a empezar a cansar más y más y más. Si controlamos, lo tenemos. Manejo ahora para sacar un taco de 10 amigos. Muy bien. Quiero ver si puedo raider un poco. Vale. Echa un vistazo. Yo igual aquí con esto ya... Difícil que me entren. Lo de empezar con un Barazis es caro para un otomano, ¿eh? Y los dos peles me los puedo reventar. Ya. ¡Vale! De momento. Quieren aquí borrarme de gratis. Les va a salir caro. Vale. Los obuses no pueden tampoco aguantar así de jajas. Quieren volarnos la FB. Eso queda claro. Vale. Voy a meterme puntos de golpe en las unidades. Más alimento por aquí. Algo más de esto por aquí. Un par más de casas. Vamos, coño, que estoy inspirado. ¡Vamos! Lo está metiendo cap. Lo está haciendo un estable, tío. Vaya, vaya. Pero yo voy a amasar ya mucha guerrilla. Mira, mira lo que tenemos por aquí. Muy bien. Vaya. Ya habríamos de empezar a movernos porque estos a lo mejor ya están pensando en cambiar de estrategia, ¿eh? No pueden penetrarnos así de jajas. Venga, sigue. Bye. Obuses por aquí. Pues mira. Si encima se les van las unidades, perfecto. Venga. Continuamos. Echa un vistazo. Tema de flancos, por si pudiera ser. Voy a sumarme... Más daño a las unidades, ahora que tengo bastantes. Tema de flancos, por si pudiera ser. Vale. Venga, por aquí, señor. O sea... Me olería que alguno está intentando ya pasar a la tercera o algo. O si no, prepara alguna otra unidad. Vamos a... Vamos aquí mismo, que estamos cerca. A por este alemán. Tercera. Vaya, vaya. Y no tienes envío de cañones porque eres alemán. Vamos a ver qué hacemos contigo. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que se va a sacar... Bueno, no sé. Jäger, si se saca Jäger, le matas con los corredores. Sí. Está ahí con algún carretón pillando monedas. Va a pillarse mercenarios, claramente. La pregunta es solo, ¿cuáles? Hay que botarle las clases. Hay que tener cuidado. No sé, me quería sacar algo aquí de golpe. Sí, claro. Puede que le llegue esto ya. Vamos a intentar quemarle esto. Nos quiere hacer sándwich. Y ahí está ahí atrás. Opa. Cuidado. Ni de coña puede enfrentarse los gansos salvajes. O derivados. Aquí a los míos estos. Vale. Esa cámara los barazis. Venga. Ahora se acabó. Aún así yo tendría un poco de cuidado y me alejaría un poco del centro urbano y seguiría petando casas. Y me va a enviar más madera. Seguimos con esto. Vale. Vale. Parece ser que con los sulanos vigilados esto de matar a un alemán en equipo es más fácil. Espera un momento que acabo de pillar algo. Vale. Recogemos maderita y aquí creo que vamos a bumear un poco. Vigílame aquí no sea que me salga caballería justo en la cara. Vale. De momento parece que siguen luchando. Voy a aprovechar para meterme tremendo boom. Aquí tiene un poco de tropa. Sí. Acaban de reventar un TP. Bien. ¿Cuántos tengo? Tengo 33 y 25. Madre mía. Exagerado. Bueno, un poco más de esto. Y lo tenemos. 61 guerrilleros. ¡Wow! Ese buen KS. Kill Secure. Vamos a por la FB. Echemos un vistazo al tema de los cañones. Bueno, sácate alguna culebrina. Sácate alguna culebrina porque... El anterior no. Igualmente ahora con toda esta masa me puedo reventar cañones. Pero por si acaso... Yo vigilaría eso. Ahí no hay problema. Vale. Voy a venderme un poco de esto por aquí. Un poco más de alimento. Voy a pasar rápido. Tengo una masa enorme de guerrillas y con esto paso a tercera. Y me meto a la mejora de la guerrilla. Hemos triunfado. Avance rápido. Tampoco rentaría darles tiempo para que se vayan recuperando. Pero el daño ha sido... Ha sido bastante tocho. Creo que con esta diferencia en puntuación, como mucho, les queda para un susto. Así que pase rápido. Cuidado en base. Ya veo. Maldito total kill. Maldito. Con la caballería, ¿eh? Ha intentado no jugar caballería para demostrarlo. Que se le veía kilómetros. Y al final ha tenido que salir a por caballería. Tú fíjate. Llegas con tres ulanos de mierda. Y ya, para que no te mate cuatro alleanos, tienes que coger y tirarte de vuelta. Vamos a sacar más todavía de estos amigos. A todo esto, venimos de vencer a un streamer, de hecho, aparentemente. Que, de hecho, hizo Rajekwit en el directo y... Y no sé, pues se venía con un equipo ahí de anglosajones o tal. Y cito textualmente, porque se lo he pasado aquí a Sepoy. Total King le comentaba al streamer. ¿Puedes cancelar la partida? Estamos intentando snipear. Maldito. Literal. ¿Vale? Lo tengo aquí en Discord. El que quiera se lo paso. Así que este hombre, de hecho, venía intentando meterse la snipeada. Ya he recibido la carta. Ya han mejorado mis guerrilleros. Podemos atacar. ¡Vamos! Venga. Ahí estás en cuarta. Te veo. Que casi que... Yo te digo una cosa. Llega un momento en el cual incluso me viene bien que me snipeen. Porque si es un jugador mínimamente decente, me va a dar bastante elo. Madre mía, los spagis estos como van a comer. Joder, que me reviento a los spagis con disparo de guerrilla. Madre mía. Nada, venga. Mira cómo han intentado venir con caballería puto full. Pero tengo aquí como... Nada, nada, nada. Se va a quedar aquí vendidísimo el genízaros. Tú fíjate, tenía como... Tenía 60 y sigo teniendo 60. Sí, ¿qué estaba yo diciendo? Que me han cortado con el ataque este. Muy irrespetuoso. Sí, maldito total quino. Sí, pues eso, que... Que el tío venía intentando snipear y que a cierto nivel me viene bien encontrarme con gente de nivel alto y también encontrar partidas rápido. O sea, que va a llegar un día en el que lo agradezca. Y los días en los que a lo mejor no lo fuera a agradecer son días en los que me puedan realmente ganar. Con una estrategia que se pueda considerar mínimamente abusiva. El tema de los alemanes es la mejor facción del juego ahora mismo. Y esa caballería raidea que es que cierras a ver los ojos y hasta luego todo lo que tenías, ¿no? Pero ya está, se acabaron los trucos porque había preparado este ejército antirraideos. Quería jugar específicamente con Sepoy para que me vigilara de esa caballería. Y al final, dicho y hecho, 80 guerrilleros perfectamente cubiertos. Los aldeanos prácticamente como nuevos. Cero problemas, bro. Se acabó la mentira. Ya sin hulanos. Parece que... Que Alemania no brilla tanto. Y no es tanto por el tema de Total King. Que bueno, ya pues... Podría dejarse de snipeos, pero... Es el tema de los alemanes en general, por cierto. Ojo con esto, ¿eh? Bueno, da igual. Esto me lo revienta. Aquí me puedes rodear con lo que quieras de... De hulanos, amigo, que te los voy a puto fusilar. GG. Así ya me empiezas a devolver el elo y empieza una nueva era. Siempre y cuando vaya a enfrentarme sabiendo que corro peligro de ser snipeado, me voy a meter un jugador de indios a Zamburax o un jugador de africanos a jabalinas. Y se acabó. Ya está. Y a full de guerrilla. Porque si voy yo de anticaballería e intento jugar con rodelas, con insurgentes... En muchos casos me sale muy bien. En la mayor parte de casos me sale muy bien. Contra el 99% de la gente me sale muy bien. Pero es que la gente que me snipea es top 50 del mundo. Se creen muy listos. Y claro, con que me creen bien con unidades que son la hostia de rápidas, pues ya es un coñazo. Es prácticamente imposible pillar caballería con insurgentes si está bien mi creada. Entonces, entre que el tío sea mínimamente bueno y lleve la mejor facción del juego, con insurgentes, con infantería pesada, te quedas corto. Pero esta caballería tuya va a 6.75. No se va a escapar nada. ¿Qué nivel era Total King? En el Vanilla no lo sé. Digo, ahora, digamos, de rango. Creo que tiene más de 2.000, creo yo. Más de 2.000 de puntos de clasificación. Muy buen elo. Ahora ya solo falta que este hombre, pues no sé, entienda Monroy que la partida ha acabado hace rato ya. Si quiere permitirme, de alguna forma, saborear más la ocasión. Es que cuando conservas toda la masa ahí encima puedes subir a tercera. O sea, estaba esperando esto. Es que han sido literalmente contrasnipeados. O sea, estaba esperando encontrarme con alemanes. Nos enfrentamos hace nada en un 3 versus 3 contra unos alemanes. Que no era Total King, pero eran alemanes. O sea, al final valía bien para la práctica. Y aquí, pues nada. Nada de lo mismo. Ya está. Perfecto. O sea, porque el problema de jugar mosqueteros o guerrilla es que es muy lenta. No hablemos ya del insurgente, de la rodela, del anticab. Hablemos de las unidades en general. Necesitas algo para cubrir flancos. Y, bueno, si se meten, yo qué sé, con caballería ligera por los flancos, tradeas. Si se meten con caballería pesada, la matas. Y el resto va a ir más lento que tú. Puedo empezar a agarrarme la ruta, Comercio. Sí, ¿por qué no? No sé. Yo tengo un montón de recursos aquí ahora mismo. Puedo pasar a cuarta. No sé si estará, a lo mejor, mirando por algún sitio. Voy a explorar, a ver. Por ahí seguramente escondió a los ancianos. Y es que no tenía que haber la baraja para ver, para sentir que se me venía un ruso de los alemanes. Y luego ya si encima podíamos ver desde dónde iban a salir y tal. Y ya claro, encima le ida la baraja. Poca caballería se iba a hacer sin mejoras de caballería. Y tal, podíamos ir en torno a eso bastante seguros. He intentado ir un poco al truco. Flammy ha creado lo mejor que ha podido, metiéndose ahí protecciones y tal. Poma, madre mía, chaval. Venga. La caballería toda reventada. Y aquí se está reubicando el Monroy. Monroy, por favor. En serio. Malito Monroy. A ver, hay que decir que le quedaban aldeanos. Que no ha metido un aldeano en la esquina, tío. Pero igual para hacer esto cuando te estoy triplicando o cuadruplicando la puntuación. O sea, ¿qué queda para hacer por aquí? Pues nada. Cuarta edad. Y si me queda algo por hacer es... Mira, hay una opción. Que de hecho esto lo vi hace poco. No me acuerdo en qué partida fue. Pero te revolucionas con Sudáfrica. Y Sudáfrica, ¿qué hace? Mejora la economía, ¿verdad? Te da carretas con una carta. Pero hace una cosa más. Te da los carromatos estos de las casas que se convierten. Y tú dirás, bueno, esto es una puta mierda. Porque esto que hace, aparte de tortuguear un poco. Pues te digo lo que hace. Mandas cada uno a una punta del mapa y te sirve esencialmente para ganar espionaje sin pagar por el espionaje. Solo se lo he visto jugar así a una persona. No me acuerdo cuándo fue. Pero, bueno, pues era una opción ahora mismo para encontrarlo rápidamente. Vamos a lanzar el GG otra vez. Y ahí queda. Bueno, pues lo ha alargado aquí este hombre como 10 minutos más. Buscando a los aldeanos. Pero estaba GG. Buena partida. Y una vez más, tío. Puedo estar contento con cómo juego. Puedo estar contento con cómo juegas tú. Pero, sobre todo, estoy contento de haber llegado a este combo. De decir, toma. Lo que pasa, también te digo. O sea, tú puedes llegar a la conclusión de, mira, lo que mejor me puede defender es caballería ligera en segunda. Pero, claro, tiene que haber algún jugador que pueda jugar bien caballería ligera en segunda. Y no hablamos solo de micro. No hablamos de estar pendiente. No hablamos de manejar la macro. Estamos hablando de llevar una facción que a lo mejor comúnmente no es tan normal. Y los africanos, últimamente, se juegan poquillo. Hay quien los juega, por supuesto. Pero la verdad es que me cuesta encontrar a alguien que sea tan fiel como tú a los africanos. A los etíopes, en concreto. Entonces, también no sé si al ser una facción un poco más rara, también el enemigo tiene que darle un poco más de vuelta al coco. ¿No? Un poco más de pensar. Pero el caso, tío. Nos hemos levantado 20 puntacos de elo. ¡Ey, ey, ey! Sepoy. ¿Qué ha pasado, Sepoy? Creo que es top 5 del mundo. Top 5 del mundo. Si no estoy mal... Mucho me parece eso, eh. Lo voy a echar un poco lejos. De todas formas, has pasado de ser snipeador a ser defensor de snipeos. Sí, sí. ¿Cómo se siente? Mejor, ¿no? Es como el hacker que pasa a trabajar para la policía, ¿no? Sí, sí, me siento como... ¿Qué? No, no puedo decir. Vamos a ver. Experiencia en combate. Pues al final nos hemos hecho... ¿Qué es esto? Dos mil setecientos setenta y cinco puntos de experiencia en combate. La santa madre de Dios. Me acabo de meter una follada. Esos holandeses son increíbles, tío. El tema de la masa de guerrilla es que como coja inercia, como no la borres, no la puedes parar ni con cañones, tío. Brutal, brutal. Pero ese papel, tío, con la caballería ligera. O sea, yo puedo sacarme todos los puntos que quieras, pero esa caballería ligera es la que de verdad me hace descansar. Cronología. Población de militares. Pues ahí estaba mi ejército infinito de fusileros de la Primera Guerra Mundial. Y nada, ¿qué hemos matado? 129 unidades abatidas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Un poquito ahí de tema. Pues nada, ahí queda el asunto. Espero que os haya encantado. Links abajo en la descripción para haceros con este juegazo al mejor precio y con ello apoyando el canal. Link al Discord. Nos vemos. ¡Vámonos! 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 Gracias.